Marcos Piñera, en Entérese. Entérese. El presidente hoy, después de la lectura, abordó el tema de la participación del ejército en estos hechos. Dijo que no existen pruebas de la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, acotó, si se encuentra hacia adelante, que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar y castigar a los soldados. Escuchemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es importante aclarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar, castigar a los soldados, a los mandos y no permitir, no tolerar impunidad de nadie. Oye, estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada. Aunque no participaron en la detención, desaparición de los jóvenes, sí pueden resultar responsables por el delito de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes. Los padres de los normalistas desaparecidos, así como su abogado, ya han manifestado su inquietud, su inconformidad, porque a partir del año 2022, fecha en el que fueron encontrados indicios e incluso se liberaron órdenes de aprehensión contra militares que pudieran haber tenido algo que ver con estas desapariciones forzadas y pues hasta la fecha no sabemos que fue de los muchachos, pues desde ahí cambió la relación con el presidente y la colaboración del ejército. Acusan que el presidente de la república pareciera haber cambiado de opinión y proteger a los miembros del ejército que pudieran haber estado implicados. Para el día de mañana se esperan muchas manifestaciones con respecto a estos 10 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Acusan que el presidente de la república